¡Buenos días! Bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y aprovechando que empieza el verano, quiero hablarles del origen y la historia de las camisas hawaianas. Se trata de una prenda originaria de la isla de Hawái y que comenzó a venderse en la década de los años 30 en Waikiki. El fundador fue el empresario El Eri Chun, quien bautizó a su marca Aloha Shirt, término que se utiliza en Hawái para saludar y despedir a los visitantes de la isla y que simboliza amabilidad, calidez y simpatía. Se presume que antes de la camisa hawaiana vino la camisa palaca, que era un tipo de blusa hecha con las telas estampadas que le sobraban a los creadores de los kimonos japoneses. Su diseño a cuadro se asemeja a un tablero de ajedrez y era comúnmente usada por los obreros de plantaciones de fruta en Hawái. Las camisas hawaianas se caracterizan por tener un corte simple pero muy colorido y siempre está estampada con motivos florales o polinesios. Son siempre de mangas cortas, con los bordes rectos y con bolsas laterales y en materiales como el algodón o la seda. Los motivos principales de su estampado son piñas, palmeras, flores tropicales, aves exóticas, ukuleles y otros motivos relacionados con las islas. Muchas están confeccionadas mediante la técnica del batik, que es un antiguo arte de pintura a mano con lo que antiguamente se pintaban las telas de kimono. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue Olía con la Moda. Yo soy Ximena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana.